¡Aplausos! Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar ¡Aplausos! Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luz, eres mi sol, eres mi padre cada día Y apareciste con tu luz, no te vayas, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, de estado de ilusión De estado abandonado, mi vida es incendio Te vayas, no te vayas, no te vayas Te vayas, no te vayas, no te vayas Ay amor, tú eres mi religión Tú eres mi sol, eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo, corazón, mi dolor y mi olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que tu regrío Y apareciste con tu luz, no te vayas Y no te vayas, no te vayas, no te vayas Y no te vayas, no te vayas, no te vayas Por eso respiro, por tu desplazación En un mundo de ilusión, no estaba de la opción, no estaba tomado, vivía sin sentido. En un mundo de ilusión, no estaba tomado, vivía sin sentido. En un mundo de ilusión, no estaba tomado, vivía sin sentido. Viviré estando a tu lado, como tú. Viviré estando a tu lado, tú eres la rendición. Eres tu dimensión, eres tu dimensión Eres tu dimensión, eres tu dimensión Es la dimensión Eres tu dimensión Eres tu dimensión, eres tu dimensión Eres tu dimensión